Porque son niña tus ojos, verdes como el mar te quejas, verdes los cielos y las náles, verdes los tubo Minerva. Y verdes en las pupilas las visten por fetal. El verde es gala y ornato del bosque en la primavera. Entre sus siete colores, brillante el ir y los tenta. Las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos se ve a través de las perlas. Y sin embargo, sé que te quejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!